Hola chicos y chicas, mi nombre es Amparo Fresneda, especialista en microblading y antes de empezar el vídeo te voy a dejar por aquí abajo un regalito, espero que puedas aprovechar y te lo voy a dejar en la descripción del vídeo o en el comentario fijado. Pues una de las preguntas también habituales después de realizarse un microblading, ¿cómo se tiene que dormir? A ver, tenemos que intentar que las cejas no rocen la almohada, por lo tanto vamos a intentar decirle a la clienta que duerma boca arriba, pero bueno, es un poco complicado que si la clienta está acostumbrada a dormir de lado boca abajo, pues esto se le dificulte. Tenemos casos en los que la clienta ha dormido todo el rato de lado y viene con la mitad de la ceja borrada y eso también me ha pasado a mí en mi caso personal cuando me las hice, que por cierto no las llevo hechas, me las maquillo cada día, ¿vale? Y eso me pasó a mí cuando me las hice y como yo siempre duermo de lado o boca abajo, pues esta ceja la mitad se me borró. Por lo tanto en el repaso me las tuvieron que hacer de nuevo. Sí que es verdad que nos encontramos casos en los que vienen a hacerse el repaso y vienen con la mitad de ceja borrada. Y esto pasa normalmente cuando la persona pues no te hace mucho caso y duerme de lado boca abajo. Que entendemos que es normal, porque si una persona está acostumbrada a dormir así, pues es un poco difícil, pero hay que intentarlo por lo menos lo que estemos conscientes de dormir boca arriba o poner la mano para que la ceja no roce directamente con la almohada. Porque de verdad parece una tontería, pero se borra y pierde pigmento por el roce que tiene continuamente con la ceja. Así que nada, dale a like si te ha gustado este vídeo. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo vídeo. Te dejo por aquí también todas mis redes sociales y te dejo por abajo, recuerda, el regalito que tengo para vosotros muy especial. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.